No suena nada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace? No, quería subir, pero... No, no tiene... No tiene nada. Ah, que Lunaria era nueva. También suena Lunaria. ¡A la madre! ¡26 cildras! No, ¿cómo le subió la sirena? ¿Viste cómo subió rapidito la sirena? Justo cayó el meteorito. Ah, sí. Ah, fue ella, ¿verdad? Pero la sirena subió. Ah, ¿viste esa muerte en la cagada? Por eso no, mira. Por eso no. Pon tus pies en el escritorio. No, fantasma. A ver, no creo que cantos. Mira, ¿tú quieres ir allá? No sé. Sí, pero es que... ¡Uy, qué le pegó! ¡Vampiro! ¡Es murciélago, bro, bro! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, ya está ya! ¡Ah! ¡Salen de día! ¡Ah! Pero lo han reído, ¿no? O sea, el murciélago cuando te pega te da eso. Sí, sí, sí. Pero lo han reído. Entonces lo van a reír, lo van a reír, entonces. ¿Ya lo revivieron? Sí, sí lo revivieron. Sí, porque no había salido de día. Sí, porque salió de día. Pero ahí... Claro, pero ahorita ya salen de día. Ahora ya salen de día. Ahora quien nos dará la tesis de cada muerte... ¿Tienes el corazón de lado? ¿Le pegó un murciélago? A mí también me pensó eso. No lo entendía que pasaba. Le robó dos corazones ahí. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, eso! Y aparte golpea rapidito. ¡Ah, la mierda! Ahí habrá tocado cactus, ¿te imaginas? Sí, 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 porque se quedó sin armadura. Sí, porque se quedó sin armadura, mira. Y párdenle todos en la flecha. Se vas a le quitar los corazones de la armadura, ¿sabes? Párdenme una flecha con maíz, María. Me reviven, me reviven. Bro, salen de día, bro. Tu madre lo... Vale, o sea, explico. Qué horrible el murciélago. Es un grupo que les llego a arreglarlo, la verdad. Y ahora sé que se quedan de día. Yo creo que te evito no te gusta, Stylos. Vale, que me revivieron, por puta, no mal, eh. ¿Cuál la oreja, hermano, Stylos? Ni a sabría qué hacer. Otra roja, otra roja. ¿No tenía tótem, no? No, 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 no. ¿No tenías tótem en la mano? Estaba abajo matando ranos, pero me... Sí, sí, se desmuteó, dijo T.P., yo también estaba despidiendo T.P. Ah, no tenía tótem. ¡T.P., no, 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 no! ¡Ah, de la mierda! ¿Cómo se te mueve? Pero le dijo... ¿Estás sacando esta tótem? Igual se cubrió con el escudo, güey. Sí, puta madre. Debe haberse desmuteado desde antes, a ver para que alguien esté pendiente. No, la roja. Sí, fue muy rápido. Yo le iba a hacer... Yo por eso cuando salgo, yo... Escuchen, cuando salga... Está muerto. Estén en la llamada, gente. Y no se muten. Claro. Gracias, sí. ¡Qué me haces, güey! 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 Estaba abajo matando ranos, pero me... ¡Más, está bien, mi huevo! Me, me... O sea, siento que es mala idea quedarse quieto. Tienes que me abierto por las bombas. No una basó, algo así. ¡Nada! Ahí murió, no, yo estaba ahí lootien. ¿Qué? ¿Cómo murió ahí? ¡No más! Es que había unos que estaban solos hasta ahora. ¿De totem, no? ¡Aaah! ¡Ah, el swag, que murió Jenks! ¡Murió Jenks y la mató ahí al instante! ¿Por qué murió Jenks? ¿Qué pasó? Las dos personificaciones. Es legal La peor es a muerte Sí, porque se cumplió el zombie Y su zombie la mató El zombie y el time Ambas tenían la piel de ahora igual James troleó full Oye, pero te das cuenta que Murió y le dio el hit al toque a Molly No debería hablar con James No, eso Lo que le quitó antes era la somificación Literalmente murió James y le popeó a Molly No, el Molly también por somificación Explica No, no, no tiene O se explica o se explica El zombie, el zombie No, es imposible que se haya timeado con la muerte de James Su zombificación, es imposible O sea, Molly James la real kamikaze Acuérdense que el zombie tiene la armadura del jugador Entonces pega igual con la espada Es muy instantáneo Es que pegan full rápido Pero ese día mató El clip de Nubia Sí, viste que mataba a dos huevos Ah, perdón Sí, sí, popeó el toque En el muro O sea, de dos golpes Es verdad, causa Don't song Más a la data Y ni se enteró, ve Puedes ir Yo, yo estaba ahí al lado, eh Hermano Y vi todos ahí corriendo Es que tipo, ahí no te esperes que algo pase Es como que lograron Sí, es número chill Claro Yo pudo haber muerto ahí, literal Toda la gente que estaba looteando Se habrá cagado Siguiente, siguiente 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 Next, next Oigan, ¿qué es looteando? Mírala Silvio estaba ahí Looteando y ellos pudieron haber muerto Pero estaba tarjeteando otro Ah, la verga Tótenes, mira ahí Silvio estaba ahí al lado Se puede haber pasado a Silvio Ahí va, ahí está, ahí está Mira Va rápido, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué era un zombie? Ah, mira, Silvio estaba ahí también Sí ¿Por qué no estaba ahí? ¿Por qué no? Mira, mira, mira No te voy a totem ¿Qué le gozaba? No me la voy a intentar matar, güey No tenía totem, de verdad A la verga ¿Qué? A la verga Va instantáneo Mira, ahí se ve mejor La atroleo sin querer Ahí se ve mejor La pobre encima ni sabe Mira, se murió Y como Molly estaba justo en la hitbox del zombie Literalmente le popeó totem insta a Molly Insta, insta, sí Pa Y ahí voltea y le da otro golpe Pa A la verga ¿Qué? A la verga No No Te da somnificación Te da somnificación No No mames Pero no se fue por el minijuego Ya andaba en el minijuego ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me caí Yo, yo, yo Llego un paper pastel Me cayeron dos pisos Ella murió No, no, horrible O sea, ella pasé mal Emma, vino una bomba roja Uy, te vino una bomba Vino una bomba roja Vino una bomba roja Vino una bomba roja Pobrecita, ¿dónde estás? A ver, pastel La explicación, mano Mira, poné las tropas, está bien ¡Mano, te vas a reclamar! ¿Qué quiero decirlo? Te van a morir, ¿no? ¡Mano, que te vas a morir! ¡No! ¡Ponte un totem! ¡Ponte un totem! La mierda Pero esta se muere encima Esta se muere Alguien se va a morir ¡Ay, poné toda la chica! No, es que ahí Ah, la verdad La hizo ¡Mano, hermanos! El zombie la va a matar Algo, por ejemplo Le dije que se pusiera totem Dios mío, me jodido también Se lo digo El título Y no tengo los bloques En la cabrona mano ¡Qué jodienda! ¡Papu! Está poniendo Para que se vaya, literal ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Era P23 No era simpatiquín P23 No, Totem ¡Uf! No, por favor ¡Papu! Sí, sí, yo me acordé de esto Yo me acordé de esto Para su miedo No sé por qué me vas a correr La Fernambola Lo pasó de todo, huevo Me da buy este Fernambola La chica De terror, no todo ¡Pum! Escuchen, cuando estaba en el limbo Literal tenía tres fantasmas al lado Y el espacio Se ha parecido mala suerte Si le pasa eso Hay que estar siempre preparado con Ender Pels Amigda también cuando Anibian fue al limbo También popió de una Ya lo han puesto bien peligroso el limbo Llama a Manolucete y explica ¡No te lo pones! Qué solada Mala suerte ¿Qué pasó? Qué mala suerte A la mierda Fue hermoso mientras duró ¡Ay, pobrecito! ¿Se murió? Ah, sí, se murió No, es verdad ¿Se vieron que silenciaran? La verga ¿Qué hacía ahí, güey? Había gente ahí por... Pero ahí es muy chido Ahí solo te das ranas y ranitas chiquitas ¿A en serio? Pero yo estuve con Churro ahí de una hora o dos Y no aparecían nada, solo ranas Pero a veces ya aparecen bombas Pero no tenía bloques ni siquiera ¿Por qué tiene cinco pantas en el infinitario? Ahí no se puede construir Ah, qué cagada ¿Qué es la palta? ¿La palta te da algo? La palta te da dos puertas extra permanentes ¿Y verdad? ¿Y verdad? Por dos minutos 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 Gente, urgente, urgente Mi capimini Y explíquenme ¿Qué hace la botella de agua? De hecho, cuando Popea se te quita la bomba De hecho, cuando Popea se te quita la bomba De hecho, tiene una botella de agua De hecho, tiene una botella de agua De hecho, tiene una botella de agua El perrusca estaba diciendo ahí Quítate, quítate de Chile Y se murió Urgente Oye, pues la palta no puede ser mala ¿Por qué está por aquí? ¿Por qué está por aquí murió? ¿Por qué está por aquí murió? ¿Por qué está por aquí murió? ¡Uhh! ¡A la verga! No tiene sentido La explosión le quitó el tótem Y la rama lo mató Ni Oigan, oigan Ahí es doble tótem Ahí es doble tótem La palta está buena, entonces Oigan, oigan Si comes palta Que es como temporal Y luego te ataca un vampiro Y te quitará la de la palta Y que acaba el tiempo de la palta Te quitará más Buena pregunta es Porta Es un momento muy específico Yo creo que no No, pero con dos minutos No tienes que timearte Ya, he visto cara de científico O sea, cuando ves una palta Comer O sea, cuando ves una palta Podrías comerte una palta Y testearlo saliendo, ¿no? Y ya, a ver qué tal Es buena idea, en realidad O sea, tipo Cuando vas a farmear Así como en la calle Pues te tomas una palta Sí, estaría bueno Pero son dos minutos ¿Qué palta? ¿Qué palta? ¿Qué palta? Vamos a farmear palta ¿Qué aguacate, oigan? ¿Ustedes sabían que la palta sabe a pene? Sí Ah, sí, sí Oigan, el pene se da a la gana ¿La punta negra? ¿Qué sí? No sé No son de probado palta La cara No, no, no Ya Si tienen posiciones de velocidad Ay, la mierda Le ponen muy a ver Ahí en Ender Pearl ya Corre, corre, corre Sí, ahí es Ender Pearl Esa es verdad Ender Pearl ya la sé No, creo que sí lo tenía Pero luego lo cambié de mano ¿Sabes? Sí, pero lo tomé No, sí tenía Pero lo popió O sea, debió ponerse otro rápido ahí Mira Ahí popió O sea, si tenía uno Pero luego lo copió Por nervios Tenías ponerte otro ahí Hermano, no puede agarrar nada Mira, se lo puso Pero luego lo volvió a cambiar ¿Sabes? No, no Sí, por comer Por comer Por comer Sí, por comer Por comer No se puso el otro totem ahí Quizá pensó que se le puso el otro totem ahí No, ¿qué pasó? Muchachos Siempre cuando tienen mano Mano explica Listo, ya lo dije Ah, me atropo Me atropo No, 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 me atropo Eso sí se ha goceado Sí, es de una de ellas Bien pensado Woody No, mi trauma es cinematográfico Escucha Pero porque me debe Nubia y Nutra 23 se iban a casar el viernes No me importa, no Sí, ese no, taco La van a revivir La van a revivir Y yo les dije Lo que pasó hoy día Si te mueres Algo así le dije Bueno, ya no importa No, me atropo Una araña de la nada, güey Ah, fallecí No Mira, estaba llegando Muy poca vida Muy poca vida Que se gastaba No Puta, la cagaron la voz Ahí veo otra Ahí va una roja Creo que es una roja Pobrecito, mira su cara Pobrecito No parca, no parca Él, él Ah, la mierda No, nada No Puta, pobrecito Ah, la roja No Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia No, no, cambia No, no, se te puso el totem No, se te puso el totem No, es que no se cambió el totem No, 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 no No, no, no Debe haber muerto aquí No, pero es que desde mi pop fue muy épico Fue como que ayuda, ayuda, pa Sí, yo también escuché ayuda No sé por qué no hacen con el F el Totem, o sea, F y ya. Es que pues una gente tiene F con otra cosa, si tiene otro botón. A lo mejor lo tienen F con otra cosa, no sé. No, no creas. No debía haber muerto. Yo lo tengo con el botón de la mouse, pero tengo que acordarme siempre. Alguna gente lo tiene F para F5 o alguna otra cosa, si es raro. Lo que es... Mano, tú serás que salga Mario, ¿no? Es que lo he subido hace 20 minutos. Ah, ¿sabes qué pasa? Acabó el evento. Bueno, espera, el primeros muertes, el primeros muertes. Ah, mira acá. A ver, Isarro, ¿eh? Está por irse al team. A ver, a ver, ¿cómo? Murió en otra base, creo. Ah, no, murió en otra base. Me parecía la antigua base. No está tan fuerte. No puedo moverme. Eso me pasó a mí, eso es Bu. Eso te pasó, ¿no? Ah, vale, bueno. Eso ya me pasó a mí, yo no me podía mover. Las perlas, ¿por qué no tiene tope? 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 Oh, y va bomba, mira, va bomba por todos lados. Es que no tiene tope. Uy, man. Uy, la verga, si somos como tres. No, no puede comer, no se puede morrer. No, va a ser reír, va a ser reír. Esas ni debieron subirlo, de hecho, tipo. Quizá por eso no lo subieron al... El diablo, mano. El diablo, el diablo. 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 Lo coche me explica. Esa sí está rara, eh. Filla, explica. Lo coche. Lo coche. Lo coche lo más que pudo, pero la bomba no le dio la pasión, por ella. Val. Un momento que no sé qué pasó, que copió un culo de gente ahí. Manu es el loco, habla mucho. Yo quería ver esto donde vino, no tengo ni idea, ¿por qué qué? Iban a explotar un chingo, ve eso. Ningún de las tres veces entiende por qué. ¿Qué pasa? Dejaban las bombas, pero no les ponían nada. Y mira, hay muchas bombas, hay muchas bombas. No, ¿por qué se fue ahí? Que vio muchas bombas y todo y eso. ¿De carajo? Otro tótem, otro tótem. Otro tótem te confió, ni me di cuenta. No, no, hay veces que... No, no, hay veces que... Está demasiado larga. Yo no me di cuenta, yo no me di cuenta, yo no me di cuenta. Bueno, me... Pull bombas, pull bombas. Estaba muy slow el game. Sí, también estaba en la llave mucho. Estaba muy slow el game. Quiero ver el...